y muy buenas compañeros que tal bienvenidos a un nuevo capítulo del let's play del Horizon Zero Dawn estamos aquí en un pueblo donde tenemos la misión de la niña de la venganza de una hija ya he vendido he comprado y he fabricado munición vamos a ver qué pasa pensaba que iba a ser esta de aquí Solai, quién es Solai? está estás eres Solai? Jan dijo que tal vez viste a tu sobrina, Nakoa no tengo nada que decirte por favor, solo quiero ayudar soy buscadora, voy al norte Jan quería que la encontrara esto se quedará entre nosotras le le di provisiones para el viaje se dirigía a Torre del Día en busca de Said no pude ni detenerla qué es lo que sabes de Said? es un animal rabioso, el peor de los asaltantes rojos mató a mi hermano mientras la pobre Nakoa lo observaba aunque le supliqué que no fuera parte de mí lo aprobaba deseo su muerte como ella no te imaginas lo que se siente él mutiló a mi pobre hermano y aún así camina libre entre los Karya vaya por eso está allí me fue a matar a uno y... vale ¿qué puedes contarme sobre Torre del Día? no acabará bien seguro en la frontera los cabrones reunían a los Nora cautivos para enviarlos a Meridian y sacrificarlos le dije a Nakoa que no fuera ¿qué puede hacer una Nora sola allí? no entra en razón solo piensa en encontrar a Said buscaré a Nakoa al llegar a Torre del Día ella no podrá volver las matriarcas no querrán si la pudieras encontrar y ayudarla te lo agradecería por favor que quede entre nosotras así será lo prometo vale venga dos menos no me gustan mucho los Karya pero no negaré que su ropa es bastante bonita ¿eh? ¿a dónde va? sube al hoy tanto rollo para esto me cago en la leche vámonos vale vale por suerte estamos cerquita ahí era ahí no era pero dice que vayamos ahí pues vamos ahí venga tendremos que hablar con alguien más antes de ir a por la muchacha digo yo que va a acabar mal porque siempre que vamos a rescatar a alguien ha acabado mal siempre fuimos a rescatar a Elsa la guiñón fuimos a rescatar al amante bandido ese al de la tía esa del chascafauce ya sabéis cuál la misión esa de sol y sombra también la guiñón vamos a rescatar a esta la guiñará seguro seguro siempre que vamos a buscar a un prisionero lo matan si el que dirija esto podría saber si Nakoa pasó por aquí ¿por qué quería matar al Rizor? ¿acaso los Oseram necesitan un motivo para hacer algo? voy a comprar algo ¿Zahid? ¿Quién es Zahid? ¿estás al mando? no ese es el capitán Balan yo soy el prefecto Zahid el segundo al mando espera ¿eres Zahid? ah ¿has oído hablar de mí? deja que te tranquilice parece que tengo una reputación algo salvaje pero los Nora me han confundido con otra persona no sé de quién será la culpa pero la niebla de la guerra suele generar confusión algunos se niegan a reconocer ese error como la última Nora que pasó por aquí lamentablemente ¿la última Nora que pasó por aquí? ¿dices Nakoa? así se llama oh bien fue una situación muy desafortunada me atacó a plena luz del día si mis hombres no la hubieran visto habría resultado herido pero logramos contenerla sin hacerle daño ¿qué hiciste con ella? la solté por supuesto estaba claro que me creía responsable de unas atrocidades tremendas en cierto modo sus actos estaban justificados le expliqué que se equivocaba y luego la dejé marchar por desgracia no parecía convencida si hubiera ido a por Nakoa esa cuando la vimos nos hubiéramos perdido estas dos conversaciones la de la tía y la del hombre este la tía porque es su tía no digo tía por decir la tía esa es su sobrina Nakoa menos mal que me acordé del nombre de Nakoa digo Nakoa Nakoa ese nombre me suena y miré la misión y menos mal venga a ver ¿dónde está Nakoa? no lo sé muy bien se marchó profiriendo que encontraría la forma de acabar conmigo luego llegó un informe desde Roca Solitaria unos bandidos habían secuestrado a una joven igual es ella y no vaya a hacer nada cabrón vaya mierda de guardia en los asaltos rojos no yo no he dicho eso sí que participé en esas operaciones pero no tuve un papel relevante todas esas patrañas sobre tortura y asesinatos yo no fui me han confundido con otro comandante sin duda alguna mis camaradas cometieron maldades pero el rey Sol Abad se ha esforzado para erradicar esa brutalidad parece buena gente aquí sí aquí sí que era venga venga vamos para allá vamos para allá vale estamos cerca me la pela el vejía ese al final le he vendido todas las pieles al final le he vendido todas las pieles todos todos los huesos todos porque estaba harto ya de objetos mira si me hacen falta pues ya cazaré el carro tiene cadenas oye ahora no son enemigos parece un puesto normal y corriente habrá que investigar estoy muy harto antes estaba lleno de enemigos esto y se veía la nascua esa y yo estoy harto de que digas que estás harto y yo estoy harto de que te quejes porque esté harto no me estaba quejando de que estuvieras harto me estaba quejando de tus quejas pues ahora yo me quejo porque tú te quejas o no es este sitio a ver alto forastera ¿qué haces aquí? Saeed dijo que unos bandidos raptaron a una chica por aquí ¿sabes a dónde se la llevaron? ¿Saeed te dijo eso? por aquí no hay bandidos muchacha pero puedo ayudarte a encontrar a tu amiga el jefe nos envía carne fresca chicos envolvedla y amarradla vale vale pues no es tan bueno entonces el cabrón ese el zaeed ese de los huevos he vendido también todas las modificaciones azules todas a partir de ahora solo vamos con cosas moras eh que le estoy dando no solo cadenas también hay grilletes trasladaban a los prisioneros a otra parte hijo puta mírala y ahí está ella y ahora no me sale así humano forastero carja eso no es pero acordáis que la veíamos desde ahí desde afuera a ver me quiero asegurar porque no quiero volver aquí parece que no hay nada o no sé que haya un coleccionable o algo forastero carja que hacen esto me ponen estas flechas por si hay combate están 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 ¿Qué pasa? ¿Pero quién me está hablando de vosotros? ¿Que sí? Caja de recompensa generosa, vale Venga Tengo 500 millones de cajas de esas por abrir ¿Eso qué es? Ah, patas largas de eso Venga, vamos, para allá Voy a ir de camino consigo una cruz, por lo menos, de salud Vale, será en la fortaleza esa que hay ahí, seguro Ah, no, coño, es que donde estaba ella era aquí, no era ahí Vale, vale, vale Era aquí Sí, ya me acuerdo, ya Ya lo usaré luego Las huellas conducen a ese recinto Igual Nacoa está dentro ¿Veis? Sí, aquí es, aquí es Mírala, ahí está Nacoa, esa es Mírala, Nacoa Esta se había visto un sitio aquí para entrar, chulo Ay Esa nora que hay en el posto tiene buena pinta Olvídalo Saiz dijo que la quería intacta o su precio bajaría Parece que Nacoa está aquí Voy a tener que superar a esos guardias para llegar hasta ella No, 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 no Vale, ni sale entera Eso es un maldito cadáver Un cadáver Casi me da Ah, se fue por el otro lado De momento no he encontrado a nadie Y a nadie va a encontrar, desgracia Espérate ahí que te pueda ver Desgracia Puedo respirar tranquila Solo queda ese y ya está Vaya mierda Vaya mierda que están hechas Ya no queda ninguno, ¿no? Ah, sí Queda uno Ah, sí, queda uno Ayuda Ayuda, dice Estoy hablando de un hombre Dacoa un hombre Dacoa un hombre ¡Arañarse un poco! Ok, hay unos cuantos. Por favor, ayúdanos a salir de aquí. ¿Nakoa? Jan me envía. Ya hablaremos cuando saquemos a todos de este foso. ¿Jan te envió? ¡Es increíble! Sus oraciones por fin han dado resultado. Tengo la llave. Ayudaré a los otros. Vámonos. Es que... Tiene la cara hecha a un cristo, macho. Por favor, ayúdanos a salir de aquí. Habla con Nakoa. Ella sabrá qué hacer. Ya libera a ese, Nakoa. Yo no puedo, no me deja. Ahí. No creo, no sé, no creo que vengan. A lo mejor sí. Mira. Pero al final creo que vamos a sacarte provecho. ¡Es tu final, Said! ¡Y el de tus hombres! ¡No! No alguna vez que salen. ¡No! ¡Por qué! ¡Si, Ju! Por el radiante Itaman. ¡Suscríbete! ¡Juntos! ¡Por ti no podré aguantar otro! Tiene la cara como un mapa, la pobre Nakua, macho El hijo de puta, como me ha engañado Me ha hecho pensar que era bueno, ¿y tú? ¡Mátalo! ¡Ahí! ¡Muy bien, niña! ¡Muy bien! Te voy a dedicar la portada y todo, hombre Te voy a poner de miniatura Pues no 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 ¿Qué hizo Said para liderar a unos esclavistas? La escoria a la que has matado Masacraba por Said en los asaltos rojos El rey solo se expulsó del ejército Pero Said logró salir a base de embustes Se las ingenió para sacarse unas esquirlas Poniendo a los suyos aquí ¿Cómo te capturó Said? Intenté cazarle en torre del día Pero me atrapó Y me dejó ir para que sus hombres me trincaran más tarde Y... Después Dijo que iba a venderme como esclava Como a los pobres diablos que pasaban por aquí cada semana Pero se tomó su tiempo Y me daba patadas cada vez que venía Mi intento de asesinato heriría su orgullo ¡Uf! Vamos, que se vuelve una paría por voluntad propia Una paría no, una paría Ok muchacha, pues buena suerte Hora de irme Mira, no sé cuál es tu historia Pero será de las buenas si te dieron la marca de buscadora Si alguna vez quieres contármela, búscame en Meridian Me quedaré por allí hasta que esa gente se recupere Hasta entonces Gracias Por ayudarme a cortar toda esta mala hierba No sé Tal vez pueda pasar página con Said y recordar a mi padre como debería Vale Vale En cuanto estén listos, partiremos hacia Meridian Gracias de nuevo por tu ayuda Lo que estamos, lo registramos Venga, fuera, vámonos Vamos a ir a hacer una misión muy chula ahora Esto nada, esto me faltan las mierdas esas Y esto de momento es que estas misiones no me gustan, tío Lo voy a dejar para lo último Una vez pasado el juego Paso, paso, no me molan, no me molan nada esas misiones Dos pruebecitas y polla, anda ya y vete por ahí Tenemos que venir aquí Yo creo que esto no tenemos nada explorado, tío Pero bueno, ahora la misión que vamos a hacer, vamos a hacer esta misión Ya veréis, es un arma muy guapa Solo espero que me la den Hasta la próxima La 2018 La Paz Decir chau Y Y Amén. Venga. Echa un vistazo a ver si hay algo. ¿Qué pasa con mis colores? Si la gente te juzga por como te vistes, macho. Venga, va, vamos, vamos a la mesión, va. Vaya, vaya. Siempre le dije a Derval que una mujer sería su fin. Se lo tenía merecido. Tengo callos más viejos que tú. Yo también tengo callos. ¿Quieres ponerme a prueba? Mira que chispa. Te creo, pelo de fuego. Petra forjadora. Aloy. Cazamáquinas. Cazadora de máquinas, ¿eh? Podría encargarte algo. El caso es que nos están echando de nuestros dominios. Por eso he estado trabajando en esta bestia escupidora de chatarra. Zanjará la disputa. ¿Eres una forjadora? ¿Mandas en la forja y en la ciudad? La ciudad es la forja y todo el mundo colabora. Así hay que hacerlo, sin todos esos nobles dictando a su antojo. En la conquista en el territorio Oseram, discusiones de tres días cada vez que alguien quiere ajustar un tornillo. Parece irritante. Y tanto. Pero nos gusta discutir. En un horno hace falta aire caliente. Aunque hay tradiciones que no se pueden discutir. Habría sido Petra la mujer del forjador. ¿Cómo te suena eso? Creo que no te pega nada. Buena respuesta. Por eso me fui. Era acero joven recién forjado. Podía moldearme como quisiera antes de enfriarme. Esa arma en la que trabajas, jamás he visto nada igual. ¿Tu diseño? Ves mi cara en ella, eh. La madre de esta ayuda a conquistar Meridian en su día. Un trabajo así no se hace con estrategia. Tenían que sacudir los muros. Convertir el ejército del rey Sol Lobo en sangre y plumas. Eso es potencial, ya lo veréis. Las armas con ese poder. No es el arma, pelo de fuego, sino quien la maneja. Si ese asedio hubiera tocado el gran ascensor, responderían ante mí. Trabajo de calidad. Una historia en cada engranaje. Un día te aburriré con ellas, si quieres. Esta bestia no tiene historia. Es pesada para moverla y come metal como un chascafauces. ¿Dejaste tu hogar para venir aquí? Fui a Meridian, como todos hacen. Trabajé en el gran ascensor. Terminamos cuando el rey loco le cogió el gusto a la sangre. Así que juré de corazón encontrar un lugar para quien esté conmigo. De un trabajo a otro hasta que acabó la guerra. Y vimos este campamento Oseram. Abandonado y repleto de metal. Ideal para empezar de nuevo. Para dejar marca. Cuando tenía tu edad, creía que la marca más duradera salía del golpe más duro. Y ahora que eres mayor, piensas otra cosa. Eso es confidencial. ¿Qué es este sitio, Petra? La banda libre. Libre porque no respondemos ante nadie, salvo nosotros, el metal y las tormentas de arena. Y la banda está ahí detrás. Es un desguace Oseram con los restos que nos pudieron dejar los antiguos. Respira y acepta el olor. Humo y sudor. Vivir en los árboles ha aturdido tus sentidos. Distingo cinco metales en mi saliva. Así que esta chatarra la dejaron los antiguos. ¿Una batalla? Un almacén o un montón de basura. Tan apretado que se fundieron juntos. Los antiguos tiraban más cosas de lo que imaginamos. Vale. ¿Pero no quieres saber? ¿Entender qué significa? La misión la hice. Yo no. Lo que significa es que aquí hay buena lumbre. No hace falta entender un bosque para cortar árboles y hacer flechas. Sabrías que la madera de risco es mejor. Cuidado, te quemarás la lengua con ese fuego. No añoro a los antiguos. Tuvieron su tiempo y su obra está acabada. Todos sus inventos están bajo las montañas, óxido y huesos. Mis hermanos y hermanas de la forja crearán un nuevo mundo. Esta misión la hice en el vídeo que se me rompió, que tuve que volver a regrabar. Igual que la chica esa, la anacoa esa, la descubrí también. Descubrí el fuerte con un montón de enemigos y con alguien que parecía un prisionero. También la descubrí en ese vídeo. Pero no llegué a entrar, no vi nada. Y es más, me di cuenta en el vídeo anterior de que era la misión esa de la hija. Al revisar la misión que ponía no sé qué de Nacoa y dije, coño, Nacoa, me suena ese nombre. Venga, vamos a continuar. Dices que os expulsan de vuestro territorio? Del montón de chatarra. Llegó un grupo de chatarreros justo después de que abriéramos un lote de piezas de armas. Y estamos enfrentados a unos bandidos en nuestra fundición. Nos han echado y controlan nuestras células de energía. Les gustarán las cosas brillantes. Bueno, para nuestras defensas necesito esas piezas y las células. Un trabajo limpio. ¿Entramos y salimos? Me ensuciaré las manos. Eres como una brisa de aire del fuelle. Venga. Estupendo. Tienes algo estas mujeres aquí para mí ese. Bueno, mirad el pedazo de arma que está fabricando, tío. Ya os digo, el arma ese es demoledor. Es lo más OP que hay en todo el juego. No voy para. Yo no voy para la arena y no me voy a ayudar. No voy para ni depender. No voy para la arena. Gracias, señor. Yo lo voy para no estar aquí. No voy para. Yo soy el que está aquí. No voy para. Muy bien. Vale, ahí están los bandidos Ve, eso es limpio No, 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 no Cuidado Con cuidado Ya se rinden Toda esta chatarra Arrastrada desde... Quién sabe dónde y cuándo ¿Qué pasa? Joder 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 No, hombre No te puedes subir ahí No me acuerdo si se subía ahí o no No, aquí Sí ¿Y esto para qué es? Esto no es para nada, tío Aquí no hay nada Los bandidos tienen buenas defensas Identificaré a sus centinelas Antes de buscar las células de energía No mires tanto Ya estaba viéndome ese Porque eran muy fea Ojo, ojo Lightfooto No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Vaya, hombre! Aquí arriba poco me hacen ¡Toma! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¡Certido! ¡Vamos! 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 Vale, están todos muertos Voy a tomar eso El día ha sido largo Y la noche seguramente también lo sea Esto en realidad no sirve de nada subir aquí ¡Venga! No me acuerdo cómo se subía aquí ¿Por aquí? ¿Por aquí? Bueno, estuve un rato para descubrir esto Estuve un rato para descubrir esto Cómo se subía aquí arriba No había manera Me fui a dar vueltas por la montaña Y todo a ver si podía escalar por algún lado Pero qué va Luego estaba ahí al lado No había nada ahí arriba, ¿no? Me he bajado yo muy deprisa No, no hay nada Vale Estupendo La cantidad de bandidos que he matado ¿Dónde están? Sí, muy chulita tú No tengo espacio ¿Cómo que no? Ah, que viene a tomar una de las grandes Me cago en la leche No hay nada No hay nada No, 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 no. A ver, ¿han matado o no? 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 A ver, ¿há matado o no? A ver, ¿há matado o no? A ver, ¿há matado o no? Bueno, venga. Bueno, venga. Bueno, venga. Venga, hombre. A tu casa. Volveré con Petra. Ya llevo mucho tiempo en este desguace. No, 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 no. La verdad es que es guay. Ya veréis que es guay. La noche que bonita es, tío. Tengo las piezas que querías, pero vienen más bandidos. El resto del clan quieren tomar la ciudad. Que lo intenten. Sostén este trasto mientras le doy voz. Entonces hablaremos de condiciones. Ahora levántalo y prepárate. No lo presiones contra las caderas. Si alguna vez quieres usarlas para... Vale, vale, entiendo. Superarma, tío. Pesa. Apenas puedo sostenerlo. Pues venid, si es que tenéis valor. Teñin, la ciudad forja sucia de rojo, chicos. Modales. Modales. De momento funciona bien. ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, tío? Me encanta, me encanta este arma, tío. No tengo quejas sobre la arquillera. Cualquiera, salvo un clan de bandidos, se retiraría. ¡El clan forno, que solo tiene un cañón! ¡El clan forno! Se reúnen debajo del puente, Aloy. Derriba los sobrepes. ¿Qué? Pero es su puente. Su puente, tío. ¡Vuela! Vaya. ¡Wow! Quizás sea un poco excesivo. No soy soldado, pero eso parece una retirada. Así es como sabes que te has ganado el pan ese día. Este arma lo quiero, tío. No, hombre, ¿por qué me lo quita? Trae para acá. Ven aquí. ¡No! Déjame irme con el arma. Buah, lo suelta, tío. ¡Qué pasada de arma, tío! ¡Qué pasada de arma, tío! Bueno, es que el arma está guapísima, ¿o no? Bueno, es que el arma está guapísima, ¿o no? Bueno, es que el arma está guapísima, ¿qué es lo que está guapísima, tío? Y... ¿Y por qué me ha salido aquí una misión? Pues esto sí que no... No me acuerdo yo de qué me saliera la misión esta. ¿Quién es este tío tan feo? ¿Estás buscando algo? Mis amigos no dan señales de vida. Fueron tras un rebaño de bégimos y no han vuelto. Solo los experimentados se atreven con esos. ¿Saben arreglárselas? Ah, sí. Ellos no me preocupan. Necesitamos los cables de esos bégimos para que nuestros cañones funcionen. Sí, sí, ya me acuerdo. Como quedan al rebaño, Petra me despellejará vivo. No debía haber aceptado aquel trato. ¿Dónde estaban? Justo aquí, antes de que se fueran. No hacían más que discutir todo el rato. ¿Sobre qué discutían? Sobre cómo seguir al rebaño. George Gris es bueno con el arco, pero podría perderse hasta en su casa. Ah, ¿qué he hecho? Me acuerdo de haberla cogido, pero no la completé. ¿Qué cambio aceptaste? Petra nos asignó a mí y a Veladja a conseguir cables del rebaño de bégimos. Pero, George Gris y Veladja están hechos el uno para el otro, como el martillo y el acero. Solo que no se dan cuenta. Así que acepté cambiarnos las tareas para, bueno, aligerar las cosas. ¿Y a Veladja no le extrañó? Fue idea suya. Me preocupa que haya funcionado. Si están ocupados besuqueándose, perderán al rebaño. Yo pagaré el pato. Besuqueándose. ¿Por qué no se lo explicas a Petra? Si quieres contárselo a Petra, adelante. Con suerte se desahogará contigo y se cansará cuando me toque a mí. ¿Dónde estaban? Justo aquí, antes de que se fueran. No hacían más que discutir todo el rato. ¿Sobre qué discutir? Vamos a buscarlo. Sobre cómo seguir al rebaño. George Gris es bueno con el arco, pero podría perderse hasta en su casa. Ah, ¿qué he hecho? Saldría pitando a buscarlos, pero como George Gris ha ocupado mi lugar, debo cumplir con su guardia. Puedo buscar a tus amigos. ¿A dónde han ido? Se dirigían al arco que hay al noroeste para localizar al rebaño. Espero que hayan encontrado su resto. Si perdemos al rebaño, no podremos seguir usando los cañones. Me tiraré al fuego como haya arriesgado nuestra libertad. La voy a hacer ahora mismo. Haré lo que pueda. A ver si se me da el cañón. 35 pasos, solo. Hablar con Petra, opcional. Pues venga, vamos a hablar con ella. Así confía en nosotros y nos da el cañón. Ojalá. A ver. Qué gracioso. Con estar en el exterior bastará. Que ha encendido tu llama ahora. Cosas mías. No me cabe duda, pero se afecta a la banda libre. Necesito saberlo. Enviaste a dos cazadores a por un rebaño. Desaparecieron. No puede ser. Keiluf podría encontrar una aguja en un pajar. A no ser que no... Ese fundidor tan imprudente. ¿Qué ha hecho? Se cambió por Jorgris. Fuego y chispas. ¿Qué harás al respecto? Nos han hecho perder el tiempo a mí y a Keiluf. Jorgris y Velatya no necesitaban esto. Son tal para cual. Es como el... Están pegándose el lote. Que el peso del martillo haga el trabajo, no el brazo. Jamás pensé que Keiluf fuera de los sensibles. ¿No te enfadas? Ah, se lo haré pagar. Pero he aprendido algo. Hay cosas inevitables. Hagas lo que hagas. Los mandó a trabajar y mira, están ahí pegándose el lote seguro. ¿Por qué necesitas cables del rebaño de Véjimos? Esos cables sirven de mechas para nuestros cañones. Aunque se desgastan rápido y siempre necesitamos más. Nuestras armas nos hacen fuertes y libres. Sin ellas somos un blanco fácil para bandidos y máquinas. ¿Y comprarlos? Si no conseguimos algunos suministros, dependeríamos de otros. Una carga que no soportaremos. Pero si me has pedido ayuda. Hay cargas que toleramos. ¿Por qué tanta urgencia? Si el rebaño llega al caldero, estará fuera de nuestro alcance y habrá que esperar mucho a que venga otro. Necesitamos esos cables y debemos conseguirlos ya. Vale, venga. Si encuentras a esos dos, tráemelos de una pieza. Y si me traes cables de Véjimo de paso, estaré en deuda contigo. Estaré en deuda conmigo y la deuda va a ser... La deuda va a ser ese cañón. Eso espero. Eso me gustaría. Déjame salir de aquí. No hay ningún cadáver, tío. De todos los que nos hemos cargado. ¿Qué va? Ni uno. Pero vamos andando a encontrar... A encontrar... A ver si conseguimos... Hierba roja. Aquí hay una. No están muy lejos. Ahí hay otra. Perfecto. Hostia, un atronador. No tengo ganas de... Peleas contra el atronador, tío. ¿Dónde es eso? Aquí. Esto será... No, no. Estos son pisoteadores. Vamos por el camino. Que los caminos siempre parecen más seguros. Parecen. No es que lo sean. Chascafauce. Chascafauce. Un cangrejo. Y tiene la chapa esa abierta. ¿Está muerto? Sí, ¿no? Claro. Coño. No, 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 no. A doy. Corre, corre. Corre como si no hubieran mañana, chica. Corre como si no hubiera. Bien. Bien, los rapazos los he perdido. Menos mal. No, porque lo que estoy tratando es de conseguir salud, no de perderla. Esto me servirá. No, esta no es. Pero esa sí. No, tampoco. Mierda. No quiero coger flores de esas. Bien. Bien. Qué guay, tío. Esa estructura me gusta mucho. Chascafauce. Chascafauce. Sí, después de tenernos horas vagando. Eso es porque no podía concentrarme contigo, dándome por sangre. No parabas de hacer preguntas. Que cuando... Esto no hay arriba. Justo lo que andaba buscando. Si Kailuv estuviera aquí, habríamos encontrado el rebaño. Yo habría acabado con él y estaríamos volviendo a la banda libre. ¿Quieres volver? Vale. Yo no sé qué hago aquí. Yo... Alguien viene. ¿Sois Jorgris y Belatya? Kailuv me ha enviado. ¿En serio? Ahora Petra sabrá que perdimos el rebaño. No, lo he perdido yo. Me da igual quién haya sido. ¿Y por qué no lo rastreo por vosotros? No dejaré que lo hagas. Era mi responsabilidad, ni tuya, ni de él. Vimos a tres bégimos y a algunos cangrejos en el rebaño. No, no será fácil si vas sola. No quiero que vengáis. No, no. Será más fácil ser sigilosa si... No me hablan. O te riñen, dirás. Iremos las dos solas. Jorgris puede seguir lanzando sus preguntas al viento. ¿Por qué aceptaste el cambio si no soportas estar conmigo ni un minuto? Si no fueras... ¡Basta! Jorgris, Belad ya te pidió que te cambiaras con Keiluf para poder estar contigo. ¿Qué? Y por lo que he oído, Jorgris te sacó del camino a Drede para poder hablar más contigo. Ah, ah. ¿En serio? Ahora resolvedlo mientras voy a por los cables de Pégimo. ¿Dónde estaba el rebaño? Ah, subiendo ese risco. Llévate algunas flechas. Gracias. Ah, gracias. Eh... Qué rico. Ese de ahí. Esos son... pisoteadores, no son Bégimo. Hombre. Podría hacerme un par de amigos de estos, ¿no? Podría hacerme un par de amigos de Pégimo de Pégimo de Pégimo de Pégimo de Pégimo. ¿Qué es cabrón? Paso de ellos, tío. Paso de ellos. Paso de ellos. Se espabilen con la mascota que les he dejado a ir. La tengo. Calma, calma. Bueno, es que viene por mí, es que... Que no, que lo voy a tener que matar. Hostia, lo que me ha quitado el cabrón. Mejor que sea mi aliado ahora. Hostia, que hijos de puta los bichos esos, tío. Hostia, que no le hacen nada. Capullo. ¿Se atacan entre ellos o no? Yo lo que quiero es que se ataquen entre ellos, no que ataquen a mi bicho. ¡Pum! 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 Joder, tío Máquina liada, ¿y dónde va? Venga Así que aquí vieron al convoy por última vez Joder, esto es el principio Venga Qué guay, tío Qué paisaje que tiene el juego, tío Flipante, ¿eh? Seguro que querían seguir el río Ya los oigo No, 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 no Me vendrá bien No, no, no Nos están reventando, tío Corre, 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 corre Se ha boteado un vejimo, tío Bien No, 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 no Vale, lo voy a tener que matar Ya lo usaré luego Bueno, como están las últimas Bueno, se ve que están las últimas Me lo llevaré para mi cangrejo Me lo llevaré para mi cangrejo, que me ayude el cangrejo Cangrejo, ayuda Se va, se va Se va Se va No, 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 no No ¡Suscríbete! 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 ¡Venga ya, hombre! ¡Toma ya! ¡Nivel 47! Queda poco para... ...para 50. ¡Mira mi robo! ¡Toma de paseo! ¡Me caigo! ¡Vámonos con Petra! ¿Esto qué es? A ver... ¡Vámonos con Petra! ¡Qué bien! ¡Sí, señor! Ojalá que me dé... ...el cañón, tío. Estaría súper guapo. Pero que me lo pueda equipar y desequipar cuando quiera, ¿no? Que... ...si lo dejo... ...se cae al suelo. Que vaya andando lento, da igual. A ver, Petra... ¡Petra! ¡Dame el cañón! ¡Oh, claro! ¡Has conseguido los cables de Bégimo, ¿verdad? ¡Sabía que lo conseguirías! ¡Oh, claro! ¡Qué esperaba! ¡Espero! ¡Mmm! ¡Te hemos estado esperando desde que volvieron! ¡Ah, ya han vuelto! ¡Se están besuqueando en el cobertizo! ¡Por fin! ¡Petra me han casquetado un mes de guardias, pero mereció la pena! ¡Gracias! ¡Sin problema! ¡Se están besuqueando! ¡Veo que ha sobrevivido a sus trifulcas! ¡Ah! ¡De milagro! ¡Diría que los jóvenes que se pelean se desean! ¡Pero los adultos ahí andamos! ¡Gracias, Aloy, por aguantarlos! ¡Vale! ¿Y no me da el cañón? ¿En serio? ¡Vaya mierda, tío! ¡Y aquí no hay más misiones, ya! ¡Su desplazador me impide ver el acero! ¡Puede que al Oscar ya les guste este calor! ¡Pero yo lo detesto! ¡Si alguien tiene algún problema con la vanguardia, que vaya a hablar con Eren! ¡Vaya mierda! ¡Vaya decepción, tío! Los ojos de los Oseram no están hechos para este sol. ¿Y dónde están los dos esos? ¡Puede que se vista demasiado elegante! ¡Pero ha creado un lugar en el Solminio para los Oseram! ¡Pero este si vende armas! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que decepción, tío! ¡Eh! ¡Este traje es bonito! ¡Esto es que llevamos! ¡No! ¡No! ¡Este no es el que llevamos! ¡Llevamos uno que tiene tres! ¡Ah! ¡Pues sí que es ese! ¡Ah! ¡Yo pensaba que tenía atrás ranuras estos trajes! ¡Solo lleva dos! ¡Bueno! ¡Pero mola! ¡Uf! ¡Menudo sol! ¡Su resplandor! ¡Venga, capullo! ¡Vete por ahí! ¡Vamos a ver qué hacemos ahora! ¡Vamos a ir a buscar esta flota aquí! ¡Puede que se me olvide! ¡Que así ya no nos queda nada! ¡En esta! ¡De media pantalla para la derecha! ¡Que así ya! ¡Eso creo yo! ¡Que no nos queda nada! ¡Yo diría que no! Y hay una hoguera también Vamos a ir a la hoguera Vamos a viajar aquí Y vamos a por la flor, sí Una vez que tenga todos los coleccionables Iremos a la ciudad aquella Y se lo daremos todo a todo el mundo A ver qué pasa A ver qué me dan No, para allá no Para allá no, al hoy Para el otro lado Vamos caminando Porque así si encuentro Hierbas rojas Las veo mejor que yendo corriendo Con el caballo Y así la recojo Esa no es Galapadores Quedaros ahí Tranquilos, hombre No soy vuestro enemigo Que me están persiguiendo No me persigáis Hombre Hombre Serían fascinantes Si no me estuvieran buscando Venga, ves que hay aquí Mira, una hierba Bien Ven aquí Conmigo Hostia Un atronador Tío ¿Qué me estás contando? ¿Y para dónde estoy yendo yo? Si Dios mío De mi vida Es para arriba Vale, es que hay ahí arriba Que veo bichos Diento aserrado Diento aserrado Diento aserrado Venga, mataros entre vosotros Hombre Mierda Me he quedado sin munición Siempre lo mismo Siempre la misma historia Con la munición esta Tengo poca madera Tengo poca madera ya Y de esta tendría que crear También, ¿no? De esta No tengo ni de caza Ni ferrea La nieve Me pica en la piel Tengo poca madera ha Porévhots Tengo poca madera Tengo poca madera Tengo poca madera Pero también Diento a pan Tengo poca Yeshua Estupendo Qué guapo está esto, tío Y qué guay está esa torre Que estoy viendo ahí al fondo Eso que es, tío En esa dirección que hay Se ve muy lejano Pues no tengo ni puta idea De qué es eso No tengo ninguna ciudad Sin por delante Qué chulada, tío Mira esa torre Esa torre, eso que La tengo justo enfrente Bueno, los dientes cerrados son historia No lo he descubierto Es esto, ¿no? Es esto que hay aquí Diría que sí Vale, ya he descubierto la hoguera Mira, aquí hay una planta curativa A la saca Di que sí Vale, guapísima Voy a marcar la flor Pero quiero investigar Oye, y la torre Esa era, no Esta, es esta Investigar qué es esto Si puedo llegar Si puedo llegar De alguna forma No, no Y hay otra torre A esta sí que puedo ir Y no la tengo descubierta A mí no me sale nada por lo menos No es nada No es nada Vale Pero entonces nada No es nada Pues vámonos a la flor Sí, vámonos a la flor Pero me marca para allá la flor Me marca para otro lado Pero lo verdad es que tengo ahí unas montañas del copón Creo que esta vez sí que es mejor que le hagamos caso A la señal Que guay No, no, no ¿Un caballo de estos tan feo? ¿Un caballo de estos tan feo? ¿Un caballo de estos tan feo? Venga ¿Seguimos en el camino? Sí Hemos hecho bien ahora en seguir el camino Esta vez sí ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¿Por qué se pelean? Ah, con mierda, con bandido, anda ya que os follen Mierda, me vio Vete a tu rollo, hombre Quería cazar a uno A ver si puedo cazar a uno Y me quito el caballo Uy, qué susto me ha dado, tío Pensaba que me daba Esperaba que no me siguieran ya Ya, hombre, vete a tu casa No me sigas más Miembro fantasma Mira Vale Venga Me falta un montón de texto, ¿eh? No sé Están muy escondidos Menos mal que no hace falta No son coleccionables como tal Vaya Que guay, tío Hemos descubierto una hoguera Bien Hora de abastecerse ¿Qué mierda es eso? Es que esa sombra No veo nada, tío ¿Qué es esta maquinaria? La maquinaria esta que hay aquí ¿Esto qué es? Ah, ¿qué es para allá? Pero si ya no puedo seguir Ah, sí Vale Se puede escalar Vale, vale, vale Estupendo Es el sitio más chulo, tío ¿Y esto? ¿Y esto? No, 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 no Oh, eso me pregunto yo Mierda, acechadores, ¿no? Menos mal que hay Curativo No, 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 no pero No, 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 no may Eh, funcionó Funcionó Mierda Venga, ahí Vale, parece que Parece que mierda ¿Qué polla? ¿Quién me está disparando? Cosas zules Sí, 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 sí Corre, 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 corre Espero que no me puedan hacer nada mientras estoy saboteándolo Sí me hacen, sí Pero bueno, lo saboteé Lo importante Ahí, muy bien, muy bien ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No me caí a por mí. 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 No me caí. No me caí a por mí. No me caí a por mí. No me caí a por mí. No me caí. No me caí a por mí. 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 No. No me caí a por mí. 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 ¡Gracias! 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 Yo para mí que eso ni le quita vida ni nada, tío No me deja hacerle nada, ni darle un golpe crítico ni demanda. Ni darle un golpe crítico ni demanda. Ni darle un golpe crítico ni demanda. ¿Qué hacía una máquina así aquí arriba? Pues mantener a la gente como yo alejada de algo. Espero que solo haya uno. Yo también. Solo espero que haya uno. Que no vea el por culo que me ha dado. ¿Y dónde está su cadáver? Madre mía, tío. Puto bicharraco. Puto bicharraco. Voy a empezar a coger madera porque... Porque sí. Vale, ¿y dónde está el observatorio ese? Ahí arriba. Porque hay algo... Ah, ya lo veo, además. Ya lo veo. Veo una cosita azul ahí. ¿Cómo subo? Por aquí. ¿Qué? 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 Vale ¿Qué es eso? ¿Eso qué coño era? Bueno, no hay idea ¿Este camino que se acaba aquí? ¿Eso qué mierda será? ¿Eso qué coño era? ¡Hostia! Aquí tiene que haber algo seguro Pero si no, ¿por qué me ha salido el pajarraco ese? ¿Por un puto observatorio? No lo creo Me parece que era por aquí, ¿no? No lo sé No hay ningún edificio ni nada Vamos a ir ahí Al final del camino ese Eh, esto qué... Eh, eh, aquí ha aparecido algo, tío Escucha, qué guapo Qué guapo, tío Qué guapo, ¿no? ¿Qué es esto? Yo no me fío A ver si me va a salir algo Un bicho Enemigo Eso toca pelota O yo qué sé Lo de hecho es para bajar Qué pasada De lo que sea esto, tío Qué guapo está Vale Aquí parece que no hay nada ¿Cómo? Y ya está Y hasta aquí hemos llegado No puede ser posible esto, tío No, no Aquí hay unas ruinas, tío Estas son unas ruinas Y... ¿Dónde está la entrada? ¿Cómo subo ahí arriba? Hay una entrada, tío O algo No, no llega Oye, y eso A lo mejor no es por aquí Ya, no llega Oye ¡Pueblo! 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 A lo mejor no es por aquí No me jodas, tío No me jodas, no puedo ir para allá No, 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 por ahí no es Pues no sé, ¿cómo subo? No hay ningún otro camino No hay ningún otro camino No sé Sube Sube Si me salto me voy a matar Si salto ahí me mato Pues no lo entiendo Joder, qué puta mierda, tío Pero qué coño hay que hacer aquí Pero por qué me hacéis esto Joder Bueno, ¿y ahora qué? Anda, si me caigo aquí La cagué ya Joder Qué puta mierda No Mierda Me cago en todo lo que se venía Pero es que no veo ninguna Ninguna cosa donde agarrarse Ni nada de eso Ahí arriba Día 10 Día 10 del tour a poca mierda Pero eso es que un caldero no, ¿no? Los calderos me dieron ya el trofeo por haberlo hecho todo Claro, el pajarraco ese guardaba la entrada a la ruina El que ahora cuadra En la ruina tiene que haber algo, tío Pero si no, ¿por qué coño sale una cinemática ahí con el pájaro? Pues por eso A lo mejor esto es parte de la historia Y todavía no puedo entrar Que también podría ser Que sí Perfectamente Podría ser esto parte de la historia Que todavía no tengo que venir Bueno, haremos algún intento Si no, dejaremos el capítulo Ya es tarde también Aquí Y hay que cenar Venga Y que me tengo que poner a grabar un capítulo de Nira Automata también Que si no No habrá nada para mañana Venga Aquí algo se me pasa a mí Algo se me pasa Y no sé qué Me pasa algo y no sé qué Me pasa algo O es eso O es que esto es parte de la historia Y todavía no podemos Acceder aquí No, no Si me caigo abajo No puedo volver a subir Uf Pero ¿para qué he hecho esto? ¿Para nada? ¿Para matarme? Tenía que probarlo Los dedos se me entumecen Debo seguir Vale Es que lo único que se me ocurre Llegar a esa mierda Último intento Fue donde supe cómo acabaría el mundo Fue donde supe cómo acabaría el mundo Fue donde supe cómo acabaría el mundo Coge eso Coge eso Último intento Último intento Yo por aquí Yo por aquí Yo por aquí voy bien Yo por aquí voy bien Mira, es más Ahora la bandera se ha puesto ahí Donde se tiene que poner No, la bandera te manda por ahí No, la bandera te manda por ahí A ver A ver si me da alguna pista O algo Y si no Pues lo dejo Ya Soy consciente De que De que no De que es que todavía No tenemos que venir aquí No, la bandera te manda por ahí Es que yo diría que es ahí arriba, tío Pero no llega Es como si faltara algo Para engancharse Como si estuviera buggeado Aquí no podemos hacer nada, eh Como si faltara algo ahí Para colgarse Y poder subir Por eso O está buggeado O es más adelante en la historia No hay más Pues nada Que no No lo veo Vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque no lo veo No veo No veo No veo el asunto Un momentín Un momentín Vamos a ir a hacer La Vamos a ir Al ocaso Venga Pues vamos a hacer eso Vamos a dejar Esto más para más adelante Por lo menos Ya lo sé Que hay Hay una ruina Y en algún momento Tendremos que ir Hostia Mira lo que hay aquí Tío Sabéis lo que es esto ¿No? Al final Si que hay Bichos de estos Vale ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí o por aquí? Voto Por aquí Venga Viaje rápido Y seguimos Y seguimos Y seguimos Y seguimos Vale, un momento Que estaba revisando una cosita De Youtube Ya somos casi 1300 1300 suscriptores Bien Vale, vamos a ir caminando porque así Cogemos cosas Son cuernilanzas Chulo, tío Me interesaría Que se largaran de aquí Ya estamos otra vez ¿Qué hace, tío? Que ruido más asqueroso Con esas piernas esa máquina parece tan rápida como llamativa Mejor tendré que... Mejor tendré que... Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Venga Venga aquí Me dio fuerte Me dio fuerte Cabrón ¿Qué ha sido ese ruido? Ven, ven aquí Ahí Ocaso El palacio de verano del rey loco Jiran Un baluarte de poder carja contra el clamor del oeste prohibido Gracias por la clase de historia Pero no tienen ni idea de lo que hay de rafa Aprenderemos mucho de esto Eso es verdad Gracias por ver el video Lo guardaré para el camino Venga Ahí, ahí Gente ¿Esos son amigos o son enemigos? No me marca como si fuera enemigo No, son amigos Mira Oh, que ciudad más chula Mira, tengo misiones aquí La vamos a coger No, ya la cogeremos en el siguiente capítulo Ahora vamos a hacer lo que íbamos a hacer Yo pensaba Que esto era Enemigos Anda, una ruina ahí Yo pensaba que esto era la base de los enemigos Vale Vale Solo tengo las mejores mercancías Oh, que chula Hostia Una arena, tío Esto es como el circo romano El anillo del sol Una tradición de los Karya Sal de mi foco Si los Eclipse te atrapan aquí Tendrás suerte si sobrevives lo suficiente para acabar en ese anillo Que guay, tío Venga, vamos Ahora veremos si tu ataque a su red de focos ha tenido éxito ¿Qué? Muy bien ¿Cómo? Bienvenida a la ciudadela, Aloy Estaré contigo en un momento Pero qué hace ese pantallazo Casi ese pantallazo, tío Como si cargara Qué guay, ¿no? Uy, me encanta, tío Pero son cargas sombrios ¿Por qué no me atacan? No me atacan No me atacan ¿Será porque llevo la ropa de ellos, quizá? Por la gloria revelada del sol Observad al radiante Itamen, el verdadero y único rey sol La luz en la luz, la luz en la sombra Cuya voluntad es luz y cuya luz es ley ¿Qué? Ordeno a Baabás el luminoso que hable en mi nombre ¿Quién es este niño, tío? Parece... Qué niño más feo Por la voluntad del radiante Se parece a Willow, tío El cazador que nos traiga su cabeza Recibirá un botín de 500 esquirlas Más prisioneros que realeza ¿No crees? Me encanta tu pelo Tenemos que hablar, pequeña cazadora Esta sabe quién soy En lado sombrío Te esperaré Estoy ocupada Sabemos que no eres una asesina, Suldo Ucid es inocente Así que ven a verme ¿Ucid? Mientras haya tiempo para salvarlo La... Entrada de la que te hablé La tienes detrás Será una broma Para nada Y no te preocupes por los cernícalos Estarán ocupados haciéndoselos importantes Y no te harán caso Primera vez en la Ciudadela Hay que ver el Anillo del Sol desde arriba Pero los cernícalos ¡Ah! Quieren que veamos esto, chico Causó una gran impresión La barandilla Desde ahí no hay mucha caída ¿Mmm? Vale, ¿y qué quieres que haga aquí? ¿O es esto? ¿En serio? Pues sí Vale Ah, es para abajo Vale Al otro lado de la torre Busca un respiradero Veo que has estado aquí antes Obviamente Es muy importante que oigas lo que tengo que decir Te he enseñado la entrada Pero este respiradero marca un punto de no retorno Antes de descender a lo más profundo Debes centrarte, equiparte y entregarte por completo Vale Sin distracciones Si tienes recados que hacer Hazlos antes o olvídate de ellos Vale No toleraré ninguna queja ¿Está claro? Muchas gracias Muchas gracias por el aviso Sí señor Pues no, no entramos No No entramos Es más Vamos para acá No entramos El punto de no retorno Ya lo has dicho más claro El agua ¿Qué podemos hacer? Vamos a por el cuello y largo Venga, sí No sé si me gusta Vamos a ir a por el cuello y largo Venga Mira, lo veo desde aquí Creo que es un esqueleto, tío Ah, no Chatarra Está ahí el maldito cuello y largo Ese cuello y largo debe de ser el que envía la señal Qué chulo, tío ¿Qué es eso, tío? Ya que ruinas más guapas, tío ¿Qué es eso, tío? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.